Lo siento, lo siento, esto es culpa mía, 100%, de verdad, o sea, lo siento, no debí hacer ese ritual en el que le rezaba a quien no tenía que rezarle con el objetivo de que saliese algo relacionado con Naruto. No debí, no debí, esto tiene que ser un castigo divino por lo que hice, me equivoqué en el color de las velas, supongo, no sé, el sacrificio no fue adecuado, pero esto ha salido muy mal, esto ha salido muy, muy mal, tengo mucho miedo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más del universo de Naruto, sí, del universo de Naruto. Tengo mucho miedo y al mismo tiempo no sé por qué tengo también algo de hype por lo que va a ocurrir en los próximos meses, no, es que está a la vuelta de la esquina, pero estoy agobiado, estoy agobiado porque no era esto lo que yo me esperaba, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Como sabréis, llevo pidiendo un juego de Naruto desde hace meses, Tribes no fue lo que esperábamos y bueno, creo que ya no hay absolutamente nada más que mencionar del universo de Naruto por ahí. No, Kateshin, está el Slugfest, cállate, el Slugfest, por favor, que nunca salga, muchas gracias. Pero bueno, como os mencionaba, llevo pidiendo muchísimo tiempo cosas de Naruto y yo creo que el universo me ha dicho, ¿quieres cosas de Naruto? Pues toma cosas de Naruto. Y como estáis viendo en pantalla, el Fornite ha venido a socorrerme, ha venido a atender a mi llamada de auxilio y me ha dicho, ¿quieres Naruto? Toma Naruto, vas a tener Naruto con un pico y picando piedra y metal y construyéndose un palacio. Hay que mencionar que yo no soy muy fan del Fornite, no por nada, es un juego increíble y obviamente los números que tiene pues le avalan, pero no me gusta porque a mí los shooters no se me dan muy bien, pero si encima le tienes que añadir que tienes que hacer castillos para jugar, pues ya un agobio total, no es lo mío. Así que, sin más, hay que mencionar que no es santo de mi devoción esta colaboración, pero bueno, sale algo de Naruto y obviamente haremos algo. No sé qué haremos, porque seguramente sea de pago, pero no sé qué haremos, vamos a hacernos un directazo de 300 horas jugando con Naruto haciendo Rasengan por la grieta del invocador. No sé cómo se llama el mapa, por pisos picados, se llama así, ¿no? Creo que sí, no lo sé, ni idea, es que he jugado al Fornite dos partidas y lo desinstalé. Pero eso se ha solucionado porque ya tengo el Fornite instalado, como estáis viendo por aquí, antes lo he clicado sin querer, quiero ampliarlo, pero no, si lo clicas se inicia, no te deja escapar para absolutamente nada. Si vas aquí a la biblioteca, o tengo muchos juegos, pero bueno, aquí tenemos el Fornite instalado. Tengo bastante miedo, no os voy a mentir, bastante, bastante miedo, pero tocará darle caña, tocará probarlo y obviamente disfrutar de lo poco que nos da el universo de Naruto dentro de los meses en los que vivimos. Y es que aquí tenemos la noticia, gente, believe it, el día 16 de noviembre, o sea, me quedan 5 días únicamente para prepararme para esto. Tenemos la llegada de Naruto Shippuden a Fortnite. Me ha hecho gracia, bueno, gracia, entre comillas, me ha hecho, me ha llamado la atención el hecho de que sea una colaboración con Naruto Shippuden y no con Boruto. Boruto que necesita publicidad, ¿eh? Necesita publicidad, viene de un momento muy top en el anime, que al fin y al cabo le ha venido muy bien, pero el manga no está en su mejor momento. De igual manera a mí me hace feliz, ¿eh? Ya sabéis que a mí, para mí Boruto sobra, lo siento, para mí Boruto sobra. Kishimoto, por favor, haz algo con Boruto, de verdad, en el sentido de que haz lo que todo el mundo espera que hagas con Boruto. No lo vas a hacer, pero sería increíble y partirías todo internet. Lo harías, no lo vas a hacer, cobarde. Pero bueno, por cierto, felicidades, que ayer fue su cumpleaños. Kishimoto, sé que temes mis vídeos. Hijo de puta, saca algo de Naruto decente, gracias. Pero bueno, colaboración de Fortnite con Naruto Shippuden y ya tenemos las primeras imágenes, que son las que os voy a poner por pantalla, que son estas de por aquí, en las cuales nos enseñan ya pequeños detallitos, ¿no? Así que vamos a revisar un poquito esta imagen y yo creo que ya terminaremos con el vídeo porque, bueno, yo creo que no hay mucho más que mencionar. De hecho, a mí todo esto me duele. Y bueno, lo que os mencionaba, aquí tenemos esta pequeña imagen. He estado traduciendo un poquito lo que es la pestañita. La he sacado de Twitter. Así que gracias a la persona que la haya subido. Maravilloso. Y tenemos por aquí detallitos interesantes, entre comillas, ¿no? No hay cosas que me hagan especialización. Pero bueno, abajo a la izquierda tenemos Konoha Agakure. Parece ser que va a haber una especie de mapa en creativo, según lo que he podido golear por ahí, según lo que he podido traducir. Y parece ser que tendremos acceso a Konoha directamente en el Fortnite. A mí esto me hace ilusión. Simplemente pasearme por Konoha, en el caso de que sea bastante top, pues bueno, yo me alegro. No sé si será una parte del mapa o si será simplemente un mapa creado únicamente para hacer alusión y un pequeño homenaje a Konoha. Pero realmente me hace muchísima ilusión. Sería un detalle. Ya sé que en el Fortnite hay como eventos que modifican los mapas. Estaría guapísimo que a mitad de la partida apareciese Pain, cayese en medio y se partiese la madre con absolutamente todo el mundo. Sería increíble. Ya estoy dándole ideas al Fortnite. Increíble, es maravilloso. Pero bueno, aquí tendríamos las skins que vamos a poder conseguir. Skin de Kakashi, Sakura, Naruto y Sasuke. No sé cómo se podrán conseguir. Hay mucha gente que me ha dicho que este tipo de skins se suelen conseguir por pasta, ni siquiera por el pase. Aunque no lo sé. Teniendo en cuenta que son cuatro, no sé cómo lo harán. Nunca jugué a Fortnite, no sé cómo va el tema de las skins. Me va a tocar comprarme una skin, lo cual me duele, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Y abajo estaríamos viendo los accesorios y los picos. Tenemos el Shuriken del Fuma Shuriken, el legendario Shuriken este de Sasuke. Increíble. Y tendríamos también el Pakun y también un pergamino para la espalda. Y también muy buenos oscuraís que van a estar guapos ahí picando madera. Increíble, Dios mío. No sé qué está pasando con mi vida. Pero bueno, ahí tenemos una pequeña aparición de Naruto a la derecha. Diciendo, me encanta hacer esta colaboración. O algo así me ha parecido ver. Naruto ahí Hokage diciendo, estaba esperando muchísimo tiempo para poder hacer esto. Me da mucho cringe, lo siento. Y ahí vemos a nuestros queridos protas cayendo del autobús del Fornite. No sé, gente. No sé. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto... Podría decir que me hace ilusión, pero realmente no lo tengo claro. O sea, de verdad que no lo tengo claro. No sé si esto es algo que me hace ilusión. No sé si esto es algo que celebrar. Obviamente es algo que celebrar porque va a traer muchísima publicidad a lo que es la franquicia de Naruto. Y yo sigo esperando a que salga, por favor, algo nuevo de Naruto, por favor. Y no esto. Pero ya va siendo hora. Ya va siendo hora. No me castigues así, señor, por favor. Ya está bien. Ya está bien. Sé que recé a quien no tenía que rezarle para que esto sucediese. Y es culpa mía. Pero por favor, ya basta. Basta de reírte de mí. Yo creo que ya va siendo hora. En fin. Nos haremos un directazo de no sé cuántas horas jugando a esto. No lo sé. Nunca he jugado a Fortnite. En serio. Nunca. Bueno, miento. He jugado dos partidas a Fortnite y lo desinstalé porque no es mi estilo de juego. No es que sea malo. No es mi estilo de juego. Pero obviamente no perderemos la oportunidad de hacer nuestros catones. Y nuestro... Bueno, era Naruto con un AK-47. No sé. Ya está. Es lo único que supongo que podemos sacar en positivo de esto. Así que... Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguiremos al tanto. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias del universo de Naruto. Aquí estamos totalmente starving por cualquier tipo de noticia. Cualquier cosa que salga de Naruto, aquí la tendréis. En el sentido de... Por fin han hablado de Naruto. ¿Una persona ha hablado de Naruto? En fin. Nada más. Me despido por aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!